Con respecto a lo que es el censo, bueno, ya comenzamos ahora lo que es reactivando el censo para aquellas personas que tienen alguna clase de discapacidad de lo que es el barrio Bicentenario. Lo bueno es que la gente se está animando, se acerca y estamos tomando datos e invito, así como ahora en el barrio Bicentenario, que por favor la gente se pueda acercar a los siguientes programas de lo que es la municipalidad en tu barrio y que nosotros vamos a estar presentes justamente para activar lo que es el censo nuevamente en diferentes barrios. La idea de esto es tener alguna clase de información como para poder empezar a activar otros proyectos a futuro. No solamente eso, sino simplemente también tener datos estadísticos como para justamente generar lo que es alguna clase de elemento ortopédico para las personas que realmente necesitan. De lunes a viernes en el SIC, de 7 de la mañana a 13 horas, dentro de lo que es el Departamento de Asistencia Social. Nosotros ahí adentro tenemos lo que es el área de discapacidad y durante la tarde, por la tarde, miércoles, jueves y viernes, que estamos haciendo una prueba piloto, atendemos a partir de las 16 a 18 horas. Si no estoy yo va a estar la señora Petty Maciel, más conocida por Petty en realidad. Cualquiera de los dos vamos a atenderle, bueno, y cualquier duda por favor acercarse que estamos a disposición. ¡Gracias!